Muy buenas y bienvenidos a un nuevo partido contra el Halabertid. Bueno, después del empate a cero de ayer, hoy me toca jugar contra él en liga. Vale, el problema de la liga es que, bueno, yo ya optar a ganar la liga es prácticamente imposible. Quedan 7 partidos y me saca 10 puntos. Aún ganando, quedarían 6 partidos y me sacaría 7 puntos, que son muchos, teniendo en cuenta la trayectoria que lleva él. Entonces, necesito puntuar porque a este ritmo me salgo de la zona Champions y eso sí que sería un poco desastre de temporada. Ahora mismo estoy empatado a puntos, con el quinto, pero con un partido más, él. Así que necesito sacar algún punto de aquí. Viene mi campo, así que no estaría mal, pues, ganarle. Voy a jugar con la misma táctica que jugué ayer. Bueno, ayer no se dio mal. Por lo menos él no creó ese peligro que siempre me está creando en los partidos. Y bueno, yo hice bastantes, por cierto, ¿por qué está Rizaliti? Vaya, ya no lo puedo cambiar. No sé por qué estaba Rizaliti. Bueno, pues, que juegue la primera parte, pero en la segunda lo cambio. No me viene mal tampoco. A ver cómo... A ver si entrando fresco en la segunda parte, Nevado consigue hacer un poco más de lo que hace últimamente. Los dos delanteros que tengo, yo creo que antes de que termine la temporada, los vendo. Es más, me atrevería a decir que voy a vender a los tres. Este está a punto de... Le queda uno para estar a poco de subir una estrella, así que... Antes de que termine la temporada, lo vendo. Nevado es el único que se ha escapado que tiene 65. Ese costará un poco más de venderlo. Pero las estadísticas... El caso es que las estadísticas no son tan malas. Pero estas estadísticas que te ponen ahora son estadísticas muy engañosas. Porque vale, 37 partidos y 25 goles. Pero es contra equipos malos. En los partidos en los que realmente tiene que marcar, en este por ejemplo, esos jugadores no marcan goles. Entonces sí, llevan muchos goles, pero contra equipos de los de abajo. Hay equipos a los que se les mete 7-8-0 y ellos meten 3 o 4. Claro, le cuenta para la estadística, pero... Este tiene hasta un colega hoy. A ver cómo juega él. Bueno, él juega con su táctica normal a marraquil. Y curiosamente, en este partido, la posesión es para él. Que en el de ayer de Champions, la posesión era más para mí. Paja, si es que... Si es que no puede ser. Bueno, pues otra vez me toca ir por detrás. Me marca el segundo. Me marca el segundo. Y encima falta. Me marca el segundo. No. Me temo que este equipo hace conmigo lo que quiere. Y la verdad es que... La verdad es que empieza a ser esto un poco molesto. Me marca el tercero. Este es increíble. No. Se apunta a todo Dios a tirar desde donde sea. Da lo mismo. No. 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 lo que me da la sensación por ejemplo ayer en el partido de Champions que realmente él llevaba dos goles de ventaja del partido de ida y no necesitaba no necesitaba marcar goles y el partido fue muy tranquilito lo que me da la sensación de este equipo que es lo que me da rabia es que aprieta cuando quiere y marca cuando quiere y eso es algo que no entiendo yo en este juego porque hay pocas opciones en este juego para para controlar un partido y sin embargo este jugador parece que controla todo el todo el partido como quiere cuando necesita marcar marca y cuando y cuando necesita que el partido pase tranquilo pues lo mismo en fin haría falta marcar alguno por lo menos para el evento si, con suelo siempre quedan pero que cada vez cuesta más cada vez cuesta más porque además esto tiene toda la pinta de que va a ser gol es que con muy poco con muy poco el hace goles la posesión para mi aplastante y sin embargo no la traduzco ni en juego ni mucho menos en goles mirad el balón para atrás y para una que tiro al palo en fin ahora la posesión para él encima mis defensas están recibiendo unas puntuaciones esto ya era lo último esto ya era lo último esto ya era lo último me dice que la formación es ilegal porque solo tengo porque solo tengo dos defensas pues así se va a quedar así se va a quedar porque lo que necesito es que metan algunos pero si es cierto y esto puedo asegurarlo que es con diferencia la derrota más grande que tengo desde el año 2011 que estoy jugando a este juego 6-0 no me había ganado a mí nadie y todavía no ha terminado el partido bueno pues se acabó como siempre se queda pillado se acabó el partido vamos vamos bueno pues me quedo empatado a puntos con el quinto con el quinto aunque claro el quinto mañana tiene un partido complicado curiosamente en el último partido de liga juego contra él así que bueno por ahí me puedo escapar en fin qué le vamos a hacer mal día mira me dan el chisme este del mal día es que a mí no me aplastan de esta manera nunca bueno siempre hay una primera vez para todo en fin esto ha sido todo por hoy esto me ha dejado un poco cho pero bueno espero que os haya gustado el juego del jala y hasta mañana un poco cho Gracias por ver el video.